Número 10. El planetario Kenwood KHH300WH es el modelo de entrada de la línea Multiguan, como tal es el menos costoso, pero también tiene menos accesorios suministrados que se pueden resumir en un procesador de alimentos con exprimidor incluido. Un poco corto para el precio de venta, que sin embargo suele ser objeto de ofertas ventajosas, lo que hace que la relación calidad-precio vuelva a ser buena. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 9. La batidora de pastas Ariete Pastamatic Gourmet de 1950 es una batidora planetaria de aspecto antiguo que ofrece un gran precio, pero con un rendimiento limitado para pequeñas cantidades de masa. Buen accesorio para mezclar, pero no hay accesorios a petición que permitan la expansión a otras funciones, como es el caso de los modelos de otras marcas. Número 8. El planetario Klarstein Lucía es una excelente máquina amasadora de baja gama. Tiene un precio realmente asequible, teniendo en cuenta los accesorios proporcionados como la licuadora y la picadora de carne que la convierten en una máquina multifuncional. La actuación está bien para uso doméstico, y permite crear pequeñas mezclas para la familia. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 7. La Kenwood KH-H326WH Multiguan es una excelente luminaria multifunción, aunque tiene un rendimiento limitado como planetario. La mejor opción para los que quieren comprar una mezcladora Kenwood de la línea Multiguan, también puede ser utilizada como procesador de alimentos, exprimidor, licuadora, trituradora de carne y centrífuga. Número 6. Esta amasadora planetaria de Bosch es la mejor opción si se quiere un modelo pequeño con un precio bajo y una gama de accesorios que le permitan realizar funciones adicionales. No puede amasar grandes cantidades, pero ocupa poco espacio y también funciona como procesador de alimentos, gracias a los accesorios proporcionados, además de los disponibles a petición para este modelo. Todo a un precio asequible, realmente bajo para esta categoría. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 5. Esta es una amasadora planetaria de alta gama de Kenwood con un excelente rendimiento que la hace adecuada para grandes mezclas. Combina las funciones planetarias con la función de cocinar, lo que también la convierte en una máquina de cocinar versátil. Gracias a su potente motor y a una larga gama de accesorios, también puede sustituir a muchos otros electrodomésticos. Número 4. Kenwood K-Mix KMX750RD es una mezcladora planetaria muy versátil equipada con cuatro accesorios específicos para trabajar cualquier tipo de masa, gracias también a las seis diferentes velocidades presentes. El motor es de accionamiento directo y tiene una potencia de 1000 watts, mientras que la capacidad del recipiente es de 5 litros y permite trabajar con grandes cantidades de masa. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 3. Nuevo Chef Kenwood, marco de metal fundido a presión y acabado plateado. Motor de tracción directa con 1200 vatios. Para una perfecta acción de mezcla y amasado. Recipiente de acero inoxidable con una capacidad máxima de 6,7 litros. Tres accesorios diferentes para el equipo, para tres velocidades de trabajo, alta, baja y planetaria. El movimiento planetario en la rotación de las herramientas de mezclado y amasado. Regulación electrónica de la velocidad de trabajo. Función del pulso. Tres accesorios de mezcla de metal, látigo K, gancho amasador, látigo de alambre. Número 2. Cooking Chef Gourmet, la máquina amasadora de cocina por inducción que cocina hasta 180 grados para crear un sinfín de recetas, desde la cocción lenta hasta la cocción al wok. La intuitiva pantalla incluye 24 programas automáticos para facilitar las fases de preparación, con Cooking Chef Gourmet no habrá más límites en la cocina. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. Esta amasadora planetaria tiene un recipiente de 4,8 litros y, con solo 300 vatios, ya puede procesar hasta un kilogramo de harina, es decir, alrededor de 1,7 kilogramos de masa para pan o pizza. Número 2. Disponible en varios colores, tiene un excelente rendimiento, motor de accionamiento directo ideal para la preparación fácil y rápida de pequeñas y grandes cantidades de alimentos frescos. No hay pérdida de potencia entre el motor y los accesorios. No hay pérdida de potencia entre el motor y los accesorios. ¡Gracias!